De regreso, este niño de 13, 13 años, 12, 13 años, regresa de esas vacaciones espectaculares porque fueron vividas en el campo donde vio cosas que no había visto antes. Así que fueron comentados a las personas importantes de la escuela, amistades. Y ahora les voy a hablar de los apodos o sobrenombres que les ponían y de la noviecita a lo adivino. Voy a decir el nombre porque cualquier nombre puede ser cualquiera persona. Lo que identifica es el apellido, pero pues wow. Vamos a empezar por los apodos o sobrenombres. A nosotros, ya iba a marcar con este, debo marcar con este. A nosotros de sobrenombre o de apodo nos decían o nos dicen todavía los cornetas. ¿Por qué los cornetas? Hay que saber el por qué este tipo de cosas. Los cornetas. Porque es un apodo que nos pusieron por el abuelo. Después yo lo averigüé. Por el abuelo de nosotros que tocaba el cornetín en el ejército. Y cuando ya regresa, después de la guerra, regresa al barrio Cuchilla, pide traerse el cornetín. La consiguen uno y se lo trae. Sucede que acá arriba, desde allá arriba, se ve al otro lado del río donde crece el río. Y tiene que pasar por la montaña para salir a esta parte de acá. Cuando el río crecía y él lo veía desde allá arriba para el otro lado, que bajaba la creciente. Pues de ahí, él tocaba el cornetín para este lado, para que las personas que estaban lavando ropa en el río. Acuérdense que no había máquina de lavar ni electricidad. Muchas de las casas del campo. Tenían que ir a lavar al río y a bañar los niños en el río. Y muchas veces todos bañarse en el río para luego subir a la casa. Así que había, durante ese espacio de terreno, había diferentes personas que estaban bañándose o buscando agua para los diferentes faenas. Así que el tío, el abuelo de nosotros, tocaba el cornetín. Y al rato se veía la creciente. Y ya la gente estaba pendiente a si tocó el corneta. Si tocó el corneta es que hay creciente. Así evitaron muertes. Aparte de los cornetas, pues habían otros sobrenombres en el barrio. Están lo que le decían los morados, lo que le decían los cotorros, las palomas, familia. Los chorotes. Chorotes es el achiote. Pero diferentes nombres para no proseguir. Los conejos. Diferentes apodos que tenían. En la escuela. Precisamente en la escuela. A mí me pusieron un sobrenombre. El maestro Mr. Rivera. De matemáticas. Pues que me puso de nombre Don Nepo. Mientras voy haciendo aquí un dibujito. Pues explico. Don Nepo. Cuando yo le pregunté que por qué me había puesto ese nombre. Yo pregunté en la clase. Durante la clase. Permite, pero ¿por qué usted me dice ese nombre? Mi nombre es Francisco. No, Jaquetón. Pero preguntándole. Tú sabes. Jaquetón quiere decir. Tú sabes. Con esta preocupación de que me estuviera llamando con otro nombre que no era el mío. Y frente a los demás que después me decía todo el mundo Don Nepo. Y yo no soy Don Nepo. Yo soy un muchacho de 13 años. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él me dice Don Nepo. Pues yo le pregunto. Enfrente de los demás estudiantes. Y él viene y me dice. Él viene y me dice que Don Nepo. Es un jíbaro. De allá de la montaña. Que nadie le podía meter los mochos. Como decimos en Puerto Rico. No se le podía meter los mochos. Porque sabía mucho de matemática. Era un as. Y entonces, como en el salón de clase. A mí me gustaba la matemática. En el salón de clase. Pues eso era. Cuando él preguntaba. De lo que estaba hablando en clase. Pues yo contestaba correctamente. Pues por eso él decidió ponerme Don Nepo. Y para ese entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Más o menos. Este. Enamorado a lo adivino. Aquí apareció esta niña. Más o menos de mi edad también. Básicamente de mi edad. Y se llamaba Sonia. No voy a decir el apellido. Pero me acuerdo de su nombre. Esta nena. Se sentaba casi siempre detrás de mí. Y cuando venían los exámenes. Ella me tocaba por aquí detrás. Y me decía. Don Nepo. Déjame ver la contestación de las cinco. Y yo disimulaba. Y yo disimulaba. Alzando que estaba. Haciendo que estaba memorizando. Chequeando la pregunta. Y ahí ella venía. De la parte de atrás. Miraba. Y contestaba. El toque de poner su mano aquí. Con la confianza. Ella era rubia. No sé que después de ese tiempo. Nunca más la volví a ver. Ella era rubia. Blanquita. Ojos azules. Para esa edad. Una nena bonita. Que todo el mundo tenía que ver con ella. Y pues. Preguntarle a Don Nepo. Porque en matemática. Ella no era muy buena. Así que le preguntaba a Don Nepo. Y salía bien en los exámenes. Este. Y uno de esos días de excursión. Nos llevaron a ver una represa. De cómo se represaba el agua. Para llevar a los hogares. Y de ahí en adelante. Fue que pusieron las tuberías. En las diferentes casas de Unibón. Y entonces. Pues el maestro nos llevó. A esa excursión. Para que vieranos el proceso. Y pudiéramos explicar. En las casas. De cuál era el proceso. De poner la tubería. En vez de las plumas públicas. Llevarlo hacia las casas. Pues durante ese procedimiento. Que él nos está explicando. Cerca de la represa. Que nos está explicando. Ella va al lado conmigo. Se rebala. Y antes de caer. Se agarra de mi mano. Y me cogió la mano. Y estaba yo como un perro. Con dos rabos. Así. Contento. Fue lo único que pasó. Pero. Durante ese tiempo. No. En esa edad. Nada más. Nada. Nada más. Fue mi novia. A lo adivino. Y nunca pasó nada más. Que ese simple toque. De mano. Para esa edad. Explico a veces cosas. O cosas. Porque si. Son vivencias. Que le pasan a cualquiera. De diferentes formas. Y esa pues fue. Amor a lo adivino. A ella. Le pusieron. El comisario. Pin. Ricochet. Rabbit. Era un muñequito. De un conejito. Y como ella era así. Pues el maestro le puso ese nombre. Le dio con ponerle ese nombre. La conejita. Pero era Ricochet. Con ella se pasaba. Gladys. Padilla. Y en vez de decirle. Padilla. Le pusieron de apodo. La ardilla. Ya no le llamaban Gladys. La ardilla. Así después estaba. Raúl. El pingüino. El conejo. El caimán. Y así diferentes nombres. Que le ponían a los muchachos. En la escuela. Cosas. De campo. Para aquella época. Hoy día. Pues. Las cosas cambiaron. Mucho. Y por eso. Quería traerle. Pues. Este boceto. Que ustedes vieron. Que lo hice ahí. Rapidito. Parte de esa. De ese desarrollo artístico. Así que. No. Seguimos. De ese desarrollo artístico. 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 De ese desarrollo artístico.